Esa mi asma, vale, mp40 igual Vamos a mirar luego de tío Tú ves, salgo por aquí por el faro, es que aquí no hay carro por el faro Creo que voy a coger 5, creo que voy a coger 5 Si, 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 ah, lo cogieron ya tío Lo jodiste por aquí A ver, si Coño, hubiese cogido 5 tío, me la quitaron Si, ya lo vi, ya que se ponga tiro Las me faltan las del medio, que las del medio yo nunca las cojo, nunca sé dónde están Agua, guardo un poco también Está buenísimo Si, lo doy Estoy dando para que te bajara, porque ya me haré mal por el carré Tío A ver si el avión me salió por allí, se tiene que pe нее A ver Uy, el otro va a venir para acá En el carro no hay carro, no es bueno este es que se me escapó me encontré en mi carro no, mira, ve si hay campo va bajando pregúntale, pregúntale, pregúntale los fracasos que estoy metiendo claro, me voy a quedar en mis cara hola, pregúntale los fracasos que me estoy metiendo en colea piensas que iba hacer lo mismo Vamos a ver, aquí no está Madre mía, pobre tío Eso no se hace, ¿verdad? ¿Dónde está el queo mate tío? ¿Dónde era? No, ese no pues, estaba looteado Estaba por aquí Acá Un cuadro me basta tío, tío, para luego empezar Madre mía, pobre A ver que puedo botarle aquí tío ¿Ya? Me hace falta el consumo en esto, lo voy a coger de aquí ¿A qué hora de mirar a la hora? ¿No has mirado, no? No, nadie tiene miralo, eh tío, yo ando con la mira fea esta Madre mía Aquí no había otro, el cuerpo que había era aquí, ¿no? Ya se trancó ya tío Nada, me ha hecho la VR la Zoe en un momento, oíte, cabrón Aquí tampoco está, mano Oigo gente aquí tío Ni en Faro, ni en las casitas, ni aquí en En la otra casita esta, aquí de lo que estamos Me va a ver aquí en el zombie tío Me sigo poniendo cuarro en cuarro, me voy a hacer Los ciclistos de los cuarros en un momento Me he hecho ya la VR y la Furphy Me falta la Auger y la otra Me falta una miralo del tío, esto es muy asqueroso, no me uso No, me cargue uno aquí en el zombie, ¿sabes? Un tipo marando zombie me bajé en el carro y lo maté, ¿sabes? Un ciclo en mi búsqueda, ¿sabes? No, me llevan ahí ¿Cuáles son los que están así? Se puede llegar aquí, sí ¡Dios! ¡Lo viste! ¿Lo descolgaste? Pregunte, pregunte a la que le metí Ah, lo cogiste para abajo, como es, lo tomo eso Si, está bien No me da ¿Quién va a engañar? Si, eso que está tráfico, a este lo voy a hacer matar, ¿sabes? No, 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 no Me falta ver dónde están los malos Ah, tengo helicóptero aquí ¡Dios! ¡Dios! Va a hacerte el loco conmigo, que bola contigo, tío Tengo que equivocar a esta persona Ven aquí, la de Stay La de Stay también, todos los tirados aquí no se las llevan, ¿sabes? Voy, voy, voy ¿La cogiste o que es? Si, la única que cogí va, digo Ah, yo dos partidas cogiendo 4-4, ¿oíste? ¡Coño, andemos chaleco, tío! va ahora si estoy muerto si chaleco estoy muerto los vistes ahi no que muestra que pinga no lo veo que se afagan ahi ah tio no lo veo